Una protesta que arrancó muy temprano en el Puente de la Noria, trabajadores, puesteros de La Salada que reclaman la reapertura de la feria. Intentaban cortar el tránsito en el Puente de la Noria e intervino el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Sergio Berni se hizo presente, como vemos en las imágenes, e intercedió para que los feriantes no cortaran el tránsito vehicular y no concretaran un piquete. En este contexto, Berni dijo que la única manera de controlar y mejorar cada operativo es estando en el lugar, no se pueden tomar decisiones desde un escritorio. Corrimos el piquete y dejamos libre el Puente de la Noria. En este contexto, el titular de la cartera de seguridad bonaerense se refirió a la pandemia, a la situación sanitaria y dijo que obviamente es necesario tomar medidas restrictivas. Compartimos el testimonio del Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Hay que entender que la reserva es elemento estratégico a la hora de planificar una acción. Nosotros ya no tenemos más reservas, no hay más reservas. Y no nos olvidemos una cosa, si el sistema, y esto es muy importante, lo que pasa es que nadie se anima a decirlo, si el sistema de salud no colapsó, es porque se liberan todos los días casi 500 camas de terapia intensiva. Y esas 500 camas de terapia intensiva que se liberan son por pacientes que se mueren o que se curan. Entonces, me parece que tenemos que dejar las estadísticas y las encuestas de lado y entender que si esto no hacemos... Aparte, acá no hay nada sofisticado, acá no hay que inventar nada. Esto ya lo describió Hipócrates hace muchos siglos. La única manera de transmitir, de cortar la transmisión viral es con una cuarentena. Hay quienes dicen que el problema no son las restricciones, sino que no se están aplicando las restricciones como se aplicaron el año pasado. ¿Qué pasa con los controles? Yo no creo... Bueno, yo creo que justamente estas definiciones que se están tomando, como no son parejas, no son cumplibles. La ley pareja no es rigurosa y cuando nosotros entramos en una cuarentena, esa cuarentena que tiene que tener una duración de lo que dura 3 ciclos virales. En la Argentina, un ciclo viral es de 5.1 días, por lo menos tenemos que tener una cuarentena de 15 días, donde sea cuarentena de verdad. ¿Hay que volver a la cuarentena, Ministro? Si me lo pregunta a mí, yo no tengo ninguna duda, pero cuando decimos fase 1, fase 1 de verdad. solamente servicios esenciales y ¡pum! No es servicio esencial, es mucho más estricto como fue el principio. ¿Y es posible hacerlo, crees? Por supuesto, no tengo ninguna duda que es posible.